Comenzamos con un tema muy importante, en este momento hay miles de jóvenes estudiantes que están buscando prácticas universitarias y sobre esto es el informe de nuestro periodista Marco Mosquera. Marco, ¿quién lo acompaña para hablar de esto? Buenos días. Sandra, se trata del Vice Ministro de Empleo y Pensiones Andrés Uribe. Estamos hablando del programa Estado Joven, la novena versión, que presenta esta oferta de prácticas en 250 entidades del Estado. Son prácticas de manera presencial, de tiempo completo y que tendrán una duración máxima de cinco meses. Vice Ministro, buenos días. Bienvenido arriba a Bogotá. Marco, muy buenos días y a todos quienes nos acompañan a esta hora temprano en City TV. Vice Ministro, ¿quiénes pueden aplicar a este programa de prácticas? Bueno, muy importante decir que aplica cualquier persona que esté en un proceso de formación que requiera de una práctica como requisito de grado. Puede ser formación técnica, formación universitaria, formación normalista. Cualquier tipo de formación que la persona, que el joven ya esté en la etapa en la que necesita una práctica para graduarse, puede aplicar a este programa. Muy importante. Para esos televidentes que nos están viendo en este momento y que de pronto están interesados en el programa, ¿cuáles son esos requisitos que deben cumplir? Son muy sencillos. Obviamente, aparte de estar ya en el momento de requerir la práctica en el siguiente semestre, la aplicación es muy sencilla en la página del Ministerio del Trabajo. Ahí usted ve los avisos que van pasando en la pura entrada de la página y ahí encuentra el clic de Estado Joven y solo son tres documentos los que necesita. La copia de su documento de identidad requiere de una carta de la universidad o de la institución técnica en la que se demuestre que la persona está estudiando y en la que podamos contactar a dicha entidad para comprobar que él está en la práctica y su hoja de vida. Son cosas muy, muy sencillas y obviamente con el respaldo de su entidad educativa ya queda registrado y concursa por una de las mil trescientas plazas que tenemos disponibles. Una oportunidad muy interesante. ¿Hasta cuándo pueden aplicar quienes estén interesados? Por supuesto, venimos desde el 20 de mayo, ya los muchachos están aplicando, están en plena oportunidad para hacerlo y hasta el 3 de junio, es decir, hasta el viernes de la próxima semana se están recibiendo las aplicaciones allí mismo, en línea, sin ir a hacer vueltas ni filas en ningún lado, allí mismo en la página del Ministerio del Trabajo. Hablemos de las versiones anteriores de este programa. ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas y digamos cuál ha sido el resultado de ese proceso que ustedes han llevado con quienes están buscando esas prácticas y pues que se les abre esta oportunidad en las entidades del Estado? Mira, este es uno de los mecanismos que ha sido exitoso en promover el empleo joven. Siempre hemos sabido que el empleo joven tiene este círculo vicioso en que los muchachos no consiguen trabajo porque no tienen experiencia, pero no pueden acumular esa experiencia porque no los contratan. El presidente de la República sancionó la ley que reconoce las prácticas como experiencia profesional. Así que las prácticas ya le están dando esa entrada al mercado laboral a los jóvenes. En este programa en particular, Estado Joven, ya le hemos dado esa oportunidad de tener una práctica en alguna entidad del Estado a 6.000 jóvenes. No más este año vamos a completar 2.500, ya tuvimos poco más de 1.200 en el primer semestre y con estos 1.300 que completaremos en el segundo semestre, estaremos aumentando esas oportunidades para los jóvenes que están terminando sus procesos educativos en el país. Pues, viceministro Andrés Uribe, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en Arriba Bogotá. Mil gracias a usted, Marco, y recuerden, es muy fácil, la página www.mintrabajo.gov.co y ahí en la entrada, en las noticias que se van moviendo de lado a lado, ahí sale el letrero de Estado Joven. Es muy fácil entrar y aplicar. Muy importante, estamos viendo en pantalla la página web del Ministerio del Trabajo, donde quienes estén interesados pueden aplicar a esta convocatoria. Aníbal, usted tiene más información en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.